A Gusto Menéndez que tiene algo que decirle al Chenga Morales y también a Casonati cuando empiezan a perfilarse ya para tratar de ganar esta pelota Abraza Morales, finalmente a Casonati Tabra que le pega el cabezazo ¡Gooooool! 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 ¡Esporte y Criscal! ¡Gol! ¡Una vez más la Celeste! Ahora sí, esto se descontroló, la sonrisa, lo festejo en la algarabía Rafael Lutiger para ir a la cacería de esa pelota aérea para poner el cabezazo, batir la portería de Steven Ribadeneira Rafael Lutiger para decirnos Esporte y Criscal 4 Esporbo y 0 por la fecha 2 de clausura a través de L1 más Y es un gol excelente de cabeza, es el gol que sonríe el técnico, el asistente el que se trabaja en la semana, el centro cerrado La especialidad de la casa para Tabra ¡Gol! ¡Gol!